Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Daulis Y es que nos acaban de sacar la gente de Daulis Un trailer espectacular Donde vamos a ver Que es lo que viene de la cosecha oscura Junto con cosas que ya os he explicado Así que vamos a verlo y luego os comento cositas Grupo de slayers Estatuas que veremos por el rush game Vegeputa acechando en la oscuridad Adentrate en la oscuridad Ojito eh Nunca mejor dicho Resuelve el misterio El clan de los ocultos Invocando A un ser de la oscuridad Al erró de tres ojos Pero no solo eso Porque aquí viene algo muy interesante Atentos No era eso Ven a jugar con nosotros Slayer Bueno 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 Espectacular Vámonos al rush game Bueno antes de volver al rush game Que ya me iba yo muy rápido Muy rápido al rush game Vamos a comentar cosillas ¿Vale? Por si no os habéis dado cuenta Cosas que se pueden ver en el trailer Que están en las islas Se pueden ver Que cosas son Y os lo voy a comentar poco a poco A modo de curiosidad Y a modo pues bueno De entretenernos un poquito ¿No? Vamos a ir avanzando poco a poco Y os voy a ir explicando ¿Vale? En primer lugar vamos a tener Este tipo de Eh Llamémosle estatuas ¿Vale? Este tipo de estatuas Que si bien veis es el Rope de tres ojos En los cuales Bueno pues básicamente Las vamos a encontrar Alrededor de las islas Tendrán una ubicación Prácticamente determinada En cada isla Y bueno Básicamente tenemos que romperlas En una nos darán Un tipo de premio Un tipo de recompensa O puede salirnos Un behemoth Al cual derrotar Conseguiremos Monedas con ellos Que ya sabéis Que esas monedas Que nos van a dar Para poder comprar cosillas Que estarán en la tienda de Oz Y a su vez Pues bueno Poder disfrutar un poco De este evento De Halloween Si que es verdad Que han puesto un tweet Os lo voy a leer Darme un segundito Que me lo busco por aquí Para poder leeroslo Y dice algo así Vale Dice algo así No dice exactamente así El tweet Dice Dark Harvest La cosecha oscura El evento espeluznante De Daulis Se llevará a cabo Del 21 al 31 de octubre 2021 Es decir Que empieza hoy mismo A día que estoy grabando el vídeo Que es día 21 A medida que la ciudad Se sumerge En 11 días De oscuridad perpetua Los invisibles Se han vuelto Más audaces Que nunca ¿Cuáles son Sus nefastos Planes Este año? Bueno pues Veremos a ver Que nos está Esa cosecha oscura A ver si algo cambia Algo varía Algo que no nos hayamos Dado cuenta De momento vamos a seguir Desencudriñando Este pequeño trailer Os voy a seguir contando Curiosidades Y historias Y a partir de ahí Si que vamos al rugged Y vamos a ver Que es lo que hay Dentro de él Bueno como os digo Este es el erode Vale que encontraremos Son estatuas Tendremos que ir rompiéndolos Luego a su vez Si os fijáis Estamos en una isla Vale Es una isla Antiguamente Para los jugadores Un poco más Veteranos Es donde podíamos Encontrar Al Al Cosai Pensé que no me acordé El nombre Pero no me he acordado Al Cosai Y demás Hay unas cuevas Unas cavernas Y en esta misma isla Cuando empecemos Cuando empecemos a buscar Los iconos Los retos de búsqueda No se como llamarlo Ahora mismo El lore El pequeño lore De la historia Aquí hay una cueva Que si tiramos Por el camino De la derecha Nada más entrar Salimos del spawn Nos encontramos De frente a una cueva Si vamos girando Por el camino De la derecha Al final encontramos Un pequeño totem De los ocultos Que es el que vamos a ver A continuación De hecho Cuando la linterna Le falla A ver Aquí Justo aquí ¿Vale? Aquí es donde está el totem Aquí es donde le falla La linterna Y justo se ve el ojo ¿Vale? Este es el ojo Del totem Que podemos ver Dentro de esa gruta Si os fijáis Tiene el símbolo De los assassins De los ocultos Y no Una curiosidad más Que podéis ver por ahí ¿Qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Bueno aquí Vaya hombre Bueno Revela el misterio Yo creo que Del misterio Es básicamente El conseguir La recompensa De la corona ¿Vale? Ese es el misterio Que hay todos los años O al menos Los años anteriores Sobre todo el año anterior Que fue el primero que se hizo Con lo cual Los otros anteriores Otra historia Si os fijáis bien El símbolo Que tienen Todas las antorchas Junto con todos los ocultos Es el de un ojo Y la sombra Que da de ello Es como cuando el ojo Cuando abre ¿No? Cuando se abre el ojo Y demás ¿Eh? Fijaros ¿Eh? Aquí está todo estudiado Cosillas Anécdotas Y bueno Pues aquí está El culto De los Aquí está el culto Todos los brujos Con la skin Que tenemos Del pase Que Daros prisa Que se acaba rápido Y con el Brujo Dijéramos Capitán Mago General Líder Llámalo como quieras Lo que está invocando A ese road De tres ojos Que es el que vamos a tener Que eliminar Teniendo en cuenta Que todos los faroles Acordaos No tienen que estar Encendidos Si no se acaba El combate De ahí el misterio De que resolver Con este tipo de faroles Vale Perfecto A partir de aquí Mira Os fijáis que Porque esto es un detalle Que no se tiene en cuenta Pero Porque se pierde ¿No? Con tanto farol Tanto Cuando llegan los slayers Los ocultos salen corriendo Mira Si os fijáis ahí Se van corriendo Como si no hubiese un mañana Mira 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 Ahí se fue Y yo creo que ya poco más hay ¿No? Luego quitando Bueno La imagen y el sonido ¿No? Del road de tres ojos Ahí lo tenemos Vale Aquí si podéis ver Es básicamente Un poquito Pues el tema de los regalos El tema del gatito Que va a salir ahí Ahí estamos El gatito Yo creo que es lo más chulo Esto va a ser por cierto Lo más barato de conseguir Y luego tenemos Las típicas máscaras Que yo creo Que alguna tengo No todas Pero si que alguna tengo Y luego pues un martillo A modo de skin Me habéis preguntado Por cierto Los nuevos rumores Creo que no están bien implementados No sé si a partir de hoy Ya se podrán conseguir Si lo han corregido Los bugs Ya hablamos de ellos En el episodio anterior Y bueno A partir de aquí Pues Nos vienen con algo nuevo Algo que no había sucedido En la temporada pasada Y si no se le robo Volando a por ti A modo de susto Es esto de aquí Esta es la cueva Vale Que os hablaba de antes Y nos encontramos De repente A dos cabras Llamarlo como queráis Pero son dos Dos bichejos Relacionados Con el diablo ¿No? Con lo oscuro Con lo oculto Y en la cual es Te hablan Ven a jugar con nosotros Slayers Bueno Ahí está Todo ahí se ha quedado Esa es la parte nueva Esa es la parte Que todavía no entendemos Y que puede o no puede Llevar a algo nuevo No lo sé No lo sé Pero de momento Ahora sí Nos vamos al rase Bueno pues ya estamos aquí En el Reddit Ahora sí que sí Ya tenemos todo lo nuevo Lo han puesto Han oscurecido Como veis Once días De noche eterna Así que Noche eterna Noche continua Con los toquecillos De los Halloween ¿No? Mira luego Las calabazas ahí Madre mía Increíble Estamos aquí Vale bien Vamos a ver Me han puesto Sí Me han puesto aquí Una carrocilla Una carrocilla Un ¿Cómo se llama? Una carretilla De calabazas Bueno a ver Lo tenemos por aquí Ha llegado la cosecha oscura ¿Qué más nos ponen por aquí Que no hayamos visto En otros lados? Bueno La noche perpetua Envolverá el rasgue Lo tenemos claro En la tienda de Oz Para comprar objetos De tipo limitado Rompe partes de Big Mood Los sombreros proporcionan más Vale Te explicamos Cómo puedes conseguir Monedas de cosecha Durante la cosecha oscura Vale La nueva moneda La cosecha Moneda de la cosecha O sea Monedas de cosecha Bueno El caso es la modea del evento Porque no vamos a liar Entre tantos nombres Rompe partes de Big Mood Ya sabéis Llevar build de rompe partes Cualquier build rompe partes Pero bueno Si queréis farmear monedas Contra más partes rompáis Mejor Truco Pequeño tip ¿Vale? Arma De mayor nivel De mayor nivel Begemud De menos nivel Mucho más fácil De romper partes Si os vais a la escalada 1-13 Nada Va a ser muy lento Que carga Begemud De escaladas Iros a islas bajas Y prácticamente De 1-2-3-4 golpes Vais a romper partes Y os vais a hinchar A coger monedas Nada De gratis Esto lo podéis guardar Por un vídeo aparte Pero yo si así Os lo digo ya del tirón Destruye las efiges De los erros Del campo de batalla Lo que os he explicado antes ¿Vale? En cada isla No sé si en todas Pero seguramente en la mayoría Hay un erode Escondido por ahí Vais Lo rompéis Y os dará algo Completar las misiones Del evento Invocaciones de los ocultos Perfecto Tenemos nuevas misiones A por ellos Nuevos objetos de cosecha oscura Bla 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 Conjunto completo De armas de los ocultos Misiones del abrigo de la noche ¿Qué tengo por aquí? ¿Alguna cosa que me haya saltado? No, no, no Misiones del abrigo de la noche Ya están disponibles Nuevas misiones Hasta que termine la cosecha oscura Explora el Rastgate Concienzudamente En busca de pistas Que revelen más información Sobre las motivaciones Y los planes de los ocultos Están haciendo algo Está oculto Y tenemos que encontrar Qué es Además ganar recompensas Por tiempo limitado Incluido un conjunto completo De armas de los ocultos Tiempo limitado Hay que ser rápidos Intentaré subir los vídeos Lo antes posible A partir del 28 de octubre En el parche 1.8.1 Comienza la recta final De la cosecha Con un nuevo evento isleño Vale, ese fin de semana Creo que no estoy Tengo viaje Pero bueno Hablaremos de ello más adelante Pero no queremos arruinarte La sorpresa Tienda de los horrores Bla 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 Explorar los objetos Cerríficos Exploramos los objetos Cerríficos En la tienda Hay muchas cosas Chulas De verdad Hay muchas cosas Echarle un vistazo Código MYDRAGON Lo tenéis en la descripción Del vídeo Si queréis Es un apoyo que me dais Y yo os lo agradecería De eterno corazón De corazón sao Vale Echarle un vistazo Hay muchas cosas chulas De verdad Incluso Si va a ver Aquí ha destacado Aquí no salen las armas Pero hay una Es que la estaba viendo Hace un ratillo Y molaba bastante Hay una que es De hojas encadenadas El rollo de los ocultos Si vais buscando De los ocultos De los ocultos A ver destacado Evento Aquí en evento Evento En evento Mirad 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 como van las armas Como estos ojitos Luego se abran y se cierren Es la leche Vale Increíble Así que bueno Echarle un vistacillo Y ya sabéis Lo que queráis Le damos cañita Vale dicho esto Vamos a pillar las misiones Voy a dejar El como hacer las misiones En un vídeo aparte Me voy a dar aquí Un farmeo ahora Ahí rutinario Y os lo voy enseñando Todo en un vídeo aparte Seguramente Pero bueno Cogemos las misiones De la doctora Prijanim Interrupción de las comunicaciones Caza un error Dos veces Bueno esto es fácil y sencillo ¿No? Vale Tienes que A ver Están estudiando las muestras Recogidas en la refinería Ine del observatorio El slayer Vale Dos errores Tampoco hay mucha más historia Bien Se supone que nos han dejado Pistas de los ocultos ¿No? Para ver Lo que viene es el misterio Vamos a hacer un vistazo aquí rápido Que no sé por qué Mira por ahí ya viene uno Mirad 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Notas misteriosas Las tenemos aquí Mira 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 Vale Las notas no nos ponen nada Pero si os fijáis ya tenemos todo Este es el mismo decorado que pusieron años En años anteriores ¿Vale? Con la cabeza ahí La mochila Y las pintadas Cuestión Tiene que haber más pintadas Sitio típico donde suele haber pintadas Nos vamos a ir Si no me piño por ahí Por el camino Vale Nos vamos a ir directamente A lo que viene a ser la cueva Según salimos ¿Vale? Al pasadizo subterráneo Vale Vámonos por aquí abajo Que aquí siempre suele haber secretitos Siempre suele haber mensajitos Mirad 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 Calabazas por aquí Velitas A ver a ver a ver A ver Pues nuestro gozo En un pozo Crack ¿Has visto tu algo? Pues yo tampoco Vale Voy a darme una vuelta por el Rasgate A ver si encuentro alguna novedad de algo Bueno Ahora mismo me he dado una vuelta Por toda la isla No he encontrado nada nuevo No he encontrado tampoco Ningún regalo nuevo En cuestión Yo me acabo de meter Según una apuesta de actualización Ya ha pasado anteriormente En la cual Bueno Pues sucedía que Nada más poner actualización No poner los regalos Pero he pasado un breve periodo de tiempo Llámalo de X No sé exactamente cuánto Pues sí que ponían los regalos ¿No? Entonces lo que voy a hacer Es enseñaros una cosa Bastante curiosa Que vais a ver a lo largo del Rasgate Y que me ha parecido bastante guay La verdad Que es esta zona de aquí Ahí arriba ni nada ¿No? No ¿Seguro? Hay que mirarlo todo bien No, no, no No hay nada Ni nada ¿Vale? Entonces es esta zona de aquí del Rasgate Que la han decorado bastante chula Con las moviditas de los Assassin Aquí O sea que está perfecto Ya os digo Me he recorrido toda la isla Ahora mismo Y no he encontrado absolutamente nada Mira aquí con la armadura Y todo Está bastante guay La verdad Dicho todo esto Yo este vídeo lo voy a dejar por aquí Ahora me voy a poner a grabar uno Completando todas las misiones Y bueno Eso sí Os voy a enseñar antes de nada Espérate, espérate Que no se nos olvide Que no se nos olvide Antes de nada Vamos a ver A Oz Claro Es que Oz nos trae muchas cosas Por cierto Nos trae una gratis Dirás ¿Cómo? Eh Una gratis Oz de lo honesto Hace mucho que no tenía nada Pues ahora viene Y nos trae cositas gratis Aquí lo tenemos Emblema calabaza de la cosecha oscura Estándarte Gratuito Le dais Canjeáis Y ya está Tiempo limitado Recordad Todo lo del evento Es tiempo limitado Y a partir de aquí Tenemos la máscara Luego tenemos el gatete Que es lo que menos cuesta Yo os aconsejo A modo Hombre si os gusta Pillarlo alguno y tal Pero yo os aconsejaría Que como esto es una cosa Que se va a utilizar Y se deshace Y ya está Lo dejéis para el último Y cogéis lo más importante Lo que más os guste ¿Vale? Modo curiosidades Modo bengalas Vale Con un montón de cosas Que iréis viendo ¿Vale? Y demás Tampoco quiero Vale Otra cosilla que os voy a comentar Esto yo lo tengo guardado Desde hace bastante tiempo Que a ver donde estaba Accesor de título Planeador Bengala Chat de molle Curiosidades Vale En curiosidades Yo tengo cosas de otros eventos De otros años Y demás Recordad que cuando pongáis Cosas de estos eventos En el Rushgate Por ejemplo La calabaza Mira tengo 162 Vamos a hacer una muestra Espérate Esto yo creo que se ve mejor Que una muestra ¿Vale? Cuando pongáis Echar rápido ¿Dónde estaba aquí? Eh, quieto, quieto Curiosidades Vale Por ejemplo Ponéis Intentar hacer esto en grupo Porque va a salir a todos muy bien ¿Vale? Y contra más gente haya Mejor porque compartimos y demás Dejamos la calabaza en el suelo ¿De acuerdo? Ah, no, espera Que la calabaza no era F por mí Se me ha ido la ollita ahí La calabaza no Por ejemplo Eh... Mmm, mmm, mmm Bueno, estos son regalos De la Gran Nevada Calabaza siniestra Catapum, ¿no? ¡Chavales, que explota! Vale, vale Me esperaba Qué guapo, ¿no? Vale, me esperaba otra cosa Bueno Eh... Las cosas que os den ¿Vale? Curiosidades Que sean como tipo regalo Para poner y compartir Recordar que esto os va a dar cosas ¿Vale? La gente que venga Va a poder cogerlo Igual que vosotros Lo cogeréis Y os darán cosas En este caso Como es de la nieve Pues me dan cosas de nieve Si lo cogemos De Ocelonesto Que estas cosas de Ocelonesto Serán este tipo de cosas Como por ejemplo ¿Han puesto cosas de este tipo? No, ¿verdad? Estandarte Tela Bengala Transformación Curiosidad, curiosidad No han puesto nada F por mí No he dicho nada Bueno, pues ya sabéis, chavales Yo... Estaba explicando una cosa Pero bueno Que la gente venga aquí a recoger Chavales, un regalo para todos Venid aquí Congregaros conmigo Regalos para todos, chavales Bueno Estaba explicando Que si ponían cosas de regalos Que lo compartierais Con todo el mundo Pero que... Espera, espera, espera ¿Me pones una... ¿Me pones? Mira, 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 mira Toma Que tengo 290 Si queréis hacemos una guerra Pero me gusta mucho la verdad Así que dicho esto Espero que os guste Disfrutar del evento Y ahora voy a grabar otro vídeo Con todas las misiones Para que tengamos todos reunidos Y si salen los regalos También los pondré Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y es nada Muy pronto En cuanto termine grabar el vídeo Así que Adiós Chao, chao Eh, eh, eh Like y suscribirse, ¿no? Si te ha gustado esto ¡Mancho! ¿A qué esperas? ¡Dale caña que estamos en Halloween!